Muy bien, la verdad fue una elección difícil, fue una visualidad de 1200 jugadores, de los cuales seleccionaron estos 30 que están aquí, y creo que fue una muy buena elección, creo que hay un muy buen nivel, hay mucha calidad, y bueno, ahorita tienen 70 minutos para demostrarlo. La verdad, se los acabo de comentar a ellos, que yo creo que todos los que están aquí tienen cualidades para jugar en la primera edición, que eso es mi opinión, es lo que yo creo, pero depende mucho de lo que ellos hagan, lo que ellos dejen de hacer. Y la verdad, los veo en primera edición a todos, y el que vaya allá a Inglaterra, le deseo y me gustaría que se quedara allá en Inglaterra. ¡Muchas gracias! ¡Aspensada! ¡Teleganla! ¡Dale, dale! ¡Pato Papo! ¡Muchas gracias! ¡Pensada! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Buenas, cabrón! ¡Dale aquí, dale aquí! ¡Dónde aprendes! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bien! ¡Bien! Antes que nada, jóvenes, en nombre de la empresa, hay que felicitarlos a todos, la verdad es una felicitación para todos, el haber sido escogido de 1.200 jugadores, esto habla muy bien de ustedes, el ganador es tu, David Rodríguez. Amigos de Clínica de Fútbol, estamos con el campeón único, único, David Rodríguez, ¿cómo estás mano? Excelente, muy emocionado por esta oportunidad y pues ahorita darle. Esto apenas empieza, ¿estás de acuerdo? Sí, claro que sí, ya me tengo que preparar, tengo un mes para prepararme al 200% para llegar allá y quedarme ahí, ya no regresar. Yo estaba nervioso y yo no jugué, imagínate, ¿tú cómo te sentiste antes del partido? Ansioso, ansioso y un poco nervioso porque ya quería que inicie, quería demostrar que sí podía dar el ancho y pues ahorita se dio la oportunidad y aprovecharla. Felicidades amigos de Clínica de Fútbol, esto fue The Most Wanted 2015, aquí con el campeón ganador, es mi primo, diles ya. Somos primos ya. Es de sangre, es de sangre, muchas felicidades hermano y todo el éxito del mundo por allá. Listo, nos vemos, bye.